¿Cómo manipular un conejo? Los conejos son animales frágiles que deben ser manejados con cuidado. Sus huesos son tan delicados que los músculos de sus poderosas patas traseras pueden fácilmente superar la fortaleza de sus esqueletos. Como resultado, si no los coges adecuadamente, cuando los conejos se resisten, puedes romper sus propios huesos. Para coger tu conejo, debes colocar una mano debajo de la parte delantera y la otra mano debajo de su parte trasera, levantándolo cuidadosamente con ambas manos y llevándolo contra tu cuerpo. Nunca dejes el cuerpo de un conejo en el aire, nunca lo levantes por el estómago y nunca cojas un conejo por las orejas. No hay que olvidar que los conejos son animales de presa y muchos no disfrutarán de que los cojas. Asegúrate de ir poco a poco con él y de practicar diariamente. Deja que tu conejo se acostumbre a ser manipulado. Los conejos se acicalan unos a otros alrededor de los ojos, las orejas, la parte superior de la nariz, la parte superior de la cabeza y la espalda, por lo que van a disfrutar si acaricias estas zonas. Los conejos de Angora tienen necesidades de aseo adicionales debido a sus capas distintivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!